Música Oh, aduh, aduh, aduh Makanya Pak, dikandani Lelungkaw itu juga bengi-bengi Udan Aldalanan ricin Mbak, malah peluyuran, pelayapan Sebenarnya ini seperti ini Pak, ini loh, anakmu kandani S Penway Udah ngeyel Lekah ada di orang tua Atau anakku Lepuk kepingte, en bus que la gente se puede ganar que tiene alguna marca de colores hardi, tiene una buena idea una de la gente, una de la gente guardi, tiene alguna cosa? guardi, guardi i mirar conor El camino a los planos de camino, Mejoro? ¿Pero cómo es que no? ¿Pero cómo lollygaba ¡Pero! ¿Peroía loyaba? ¡Peroía loyaba! ¿Pero verlas ya? Tomo, los engisos, los que buscamos, los que nos llevaron ¡Ah... Le díaz, ¿verdad que nos llegó a ver? De nada nos dejamos Y nos quedamos ¡Sabar, sabar, Pak! Todas las cosas nos necesito de dinero Ahora, hay una dana de la ciudad, que se llama la dana desa, que se utilizan para la construcción de desas masing-masing. Bisa para irigación, bisa para la construcción de jalan. Esto es un trabajo de Dijen Perbendaraan. ¿Qué es lo que se utilizan de Dijen Perbendaraan? ¿Qué es lo que se utilizan de Dijen Perbendaraan? ¿Qué es lo que se utilizan de Dijen Perbendaraan? No, no. Es de monitoring y evaluación de Dana Desa. ¿Qué es lo que se utilizan de Dijen Perbendaraan? ¿Qué es lo que se utilizan de Dana Desa? ¿Dana desa es de Dana de Pusat, desde APBN, que se utilizan de Dijen Perbendaraan? Para ellos, para ellos, para ellos, para su salud y para su salud. ¡Uy! ¡Es increíble, amigos! Pero, eso es muy bueno. Pero debería explicar a los demás. Para mí, ¿tú medías? ¿Alguien? ¿En serio, señorita? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Usos de desa no hay que hacer. Gracias. Gracias. Pembangunan dana desa itu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa itu seperti pembangunan prasarana dan sarana untuk kesehatan masyarakat, pemukiman. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa para el intín de aumentar la capacidad de la ciudad ¿Loh? ¿Pero que cuida de la ciudad no deberes de Jakarta no, no? Ya, ahora ya se puede hacerlo en el KBPN de la seluruh Indonesia ¡Oh! Entonces, ¿Pero que cuida de la ciudad no deberes de la ciudad? ¿Pato? ¿Verdad que la ciudad de la ciudad no deberes de aceptar más rápido porque no deberes de la ciudad no deberes de Jakarta? Entonces, los de Perben, ahora mismo haciendo el monitoreo y evaluación, para que la desa se descanse de manera correcta. No es así, Pak Perben. Ya, es así, Bapak Ibu todos. Hmm, jadi dana desa yang kita tunggu-tunggu ini pencairannya lebih cepat, lebih tepat, perbenaran mantap.